Hola, buenos días, como todos los martes, es un gusto estar con ustedes transmitiendo para Cuautla hoy. No se olviden de darle like, de seguirnos. Hoy vamos a hablar de un tema bien padre, que es, ¿qué palabras son básicas en el desarrollo de la autoestima de tu hijo? Bueno, pedagógicamente hablando, no puede resultar nada, no puede florecer nada, como lo marcan algunos autores. Uno de mis favoritos, Ortega y Gasset, no puede florecer un aprendizaje si no les hablas bonito a tus alumnos. Si tú como pedagogo no les dices lo importante que son. Te digo a ti como papá, no necesitas ser profesor, pedagogo, psicólogo, no. No, necesitas conocer unas palabras que son así como que mágicas, como una varita. Me dicen, oye mis veces, es que a ti te voy a decir la primera. Oye mis veces, es que yo le tengo que pegar. No, 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 o sea, no, no pegues. Hoy te voy a dar unas palabras, hay infinidad, hay infinidad. Pero estas son como que básicas y súper, súper fáciles de recordar como papá. La primera, decirle siempre las cosas mirándolo a los ojos. Si es muy pequeñito, te haces pequeñito para tener ese contacto visual. Recordemos que hoy en día todo se basa en el éxito escolar, más que estamos trabajando desde casa. Aquí cuando él te diga, no quiero trabajar o lo hago después, tú hazte pequeñito, si es que él está chico de edad, y dile, a ver ven, vamos a hacerlo juntos. Podemos terminarlo pronto. Me interesa hacerlo contigo. Tú puedes. Si no eres bueno en esto, te ayudaré a que juntos podremos. Eres el mejor hijo. Y como eres el mejor hijo, vamos a sacar esto pronto. Si tú le recuerdas a tu hijo de dónde viene y quién es, no es necesario que le grites ni que lo lastimes. Basta con que le digas, te amo, y él va a cambiar. Sí, ya si es muy pequeño, yo difiero de muchos autores que dicen, no, no la llames princesa. Ok, llámalo por su nombre, pero antepón princesa. Siempre es bonito, simple y sencillamente te lo dejo a ti de tarea. ¿Qué pasa cuando ves a alguien y te dicen, hola, cómo estás guapa? ¿Cómo estás linda? Oye, entonces, ahora imagínate cuando somos pequeños. Confío en ti, es otra palabra maravillosa. Hay veces que me ha tocado ver que hay chiquitos que están bien, bien tristes porque me dicen, es que mi mamá dice que no puedo. Si tú como mamá, como papá, como tío le dices, es que él no puede, es que él no sabe, créemelo. Aparte de que le estás aplastando su autoestima, por la vida él va a decir, no, yo no puedo hacer nada. No se va a creer capaz. Pero si tú le dices, yo confío en ti, no te preocupes, a mí no me salió a la primera. Entonces, tú le debes de dar esa seguridad, esa autoestima. Bueno, si quieres más consejos, síguenos aquí en Cuautla Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!